Estamos con Jonas, el autor del gol que da el empate al Valencia, un gol que llega casi al final del partido, pero que bueno sirve para llevarse un punto para casa. Bueno, creo que el resultado no fue lo que esperábamos, ellos necesitábamos la victoria nosotros también, un partido complicado, es difícil jugar aquí. Y bueno, un empate que no nos interesa mucho, pero tenemos que seguir, que falta cuatro jornadas para ver lo que pasa durante la temporada. ¿De poco sirve este empate para intentar llegar a Europa, como dices? Sí, porque la ventaja de puntos es grande, y faltando cuatro jornadas ahora nos complica mucho, pero bueno, en cuanto matemáticamente nos sirve para puntuar y estar ahí peleando para la Europa League, vamos a pelear. Jonas, quería preguntarte por ese penalti que reclamabais en la primera parte por mano de Mar Beltrán, ¿cómo lo has visto? Bueno, es complicado, pero bueno, es un lance que para mí y para todos aquí fue penalti, y bueno, más una vez no toca, y estar reclamando de una jugada que podría cambiar los resultados de un partido. Gracias y enhorabuena por el gol. Gracias. Gracias.